Ahí va, buena gente, arrancamos la noche, arrancamos yo en la tira M Gracias a todos por recibirnos, todos los bolivianos por recibirnos de todo corazón Es la primera vez en la chica que estamos en Bolivia Si estamos acá, que es para ustedes, para ustedes, de todo corazón Que se nos haga conmigo, que es para ellos, que es para acá ¡Ven a más! Pero antes de seguir con el show, quiero saber si en Santa Cruz hay hinchas de oriente ¿Dónde están los hinchas de oriente de esta noche? Todavía aguanta, todavía aguanta en Santa Cruz, escuchá Y dale, 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 dale ¡Dale, dale! Bueno, ahora les voy a contar algo Como ya saben, o no sé si saben, nosotros somos de Argentina Y acá estamos, gracias a Dios, gracias a todos ustedes Hoy en Santa Cruz Hoy en Santa Cruz Y les quiero decir algo que sentimos todos los argentinos Y yo sé que nuestros hermanos, ustedes, nos sienten de igual manera, gente Y dice y suena más o menos así ¡Está locura! ¡No tiene cura! ¡No tiene cura! Le mandamos cumbia al perro ¡No tiene cura! Cuando hay marina preparado pa' la guerra Es la ilusión por la tercera Cuarenta millones te siguen lo que sea ¡Esta locura! ¿Quién es cura? ¡Se lleva la piel! Una cumbia ¡Esta tumba! Y dice Del chiquito de calcio en el Y hoy representando en el mundo entero La fe inacta de ser primero Y dice, ¿Quién es cura? ¡Ey! ¡Vale! ¡Esta locura! ¡Esta locura! Una cumbia ¡Esta tumba! ¡Esta tumba! ¡Esta locura! ¡Esta locura! ¡Esta locura! Se nos lleva la piel Una cumbia Hasta la tumba Te voy a traer Gracias que estoy Gracias Santa Cruz